Bueno, aquí está la caja de bateos, Osvaldo Martínez, el parador en cuarto con falla al intermedio, Ponche tirando, el Ponche fue abriendo tanda en el cuarto capítulo, gran cadena nacional, les saludamos desde Isla Margarita, en el colofón de esta muy buena serie internacional, en el estado de Venezuela, en la república de Venezuela, aunque aquí dicen el estado de Esparta, y el estadio se llama Nueva Esparta. Listo, de frente, en preparación el tabasqueño, pelota para la Gómez, está encantado el primero, estamos justamente en lo que es, en lo que es la apertura de la sexta entrada. Mariscos de primera, riqueza cultural, bellas mujeres, lugares de descanso y diversión, con gran servicio, son tuyos, conócenos, Sinaloa, lo tiene todo. Ha caído el primer tercio, estamos en la cuenta de cero bolas y un strike para este Osvaldo Martínez, por el lado de los derechos, frente al tabasqueño, pelota curviada, pelota bajita, ligeramente por fuera, y la cuenta va al parejito en una bola con un strike. Un gran, gran saludo, por supuesto, a usted que nos escucha, y donde quiera que nos escuche, por supuesto, a la familia Figueroa Aragón, allá en Ciudad Obregón, en preparación, suelta curva, batazo, va de faul, la jaló demasiado para su banda. Y ahí está, ahí está el segundo, el primer strike, no, el segundo strike, tarda un poquitín la pizarra aquí, en, en precisamente manejarlo digital, una, una pizarra que está a lo profundo del jardín derecho y central, listo de frente, totalmente, Juan Salvador Delgadillo. Viene con su ofrecimiento, curva, le tira, y abonique, y lo ponchó. El receptor toma el bote pronto, cruza su tiro para la primera colchoneta, Ponche tirándole, camino 23, ha caído el segundo out. Ahí está el segundo tercio, cuando aquí aparece la caja de los bateadores, Eddie Rosario, el jardinero central, con camino 43, y Ponche tirándole, cuarto chocolate que está recetando, justamente, el tabasqueño, Juan Salvador Delgadillo. Juan Salvador Delgadillo, llegando a cinco entradas y dos tercios en su labor monticular. Qué gran duelo de picheo, y es que, salvo alguna, dos, dos o tres juegos de toda la celebración de esta, de esta gran serie del Caribe, pues han sido marcadores cerrados. En un mismo día se dieron dos pizarras, dos pizarras idénticas de dos carreras contra una. Tiempo pedido, dice la playa principal, el señor Carlos Torres, el de Juan, por la primera está David Arrieta. En preparación, viene su picheo, curvo, va a lo atancito por el rumbo de la primera, que bien toma, a la asistencia el pitcher, camino 31, y rapidito cayó el tercer out. Gran coraca del picheo del mexicano, Juan Salvador Delgadillo, se va a la parte alta de la sexta, todavía estamos esperando, la carrera de la quiniela. Ya empezamos con el pavimentatón, segunda etapa, y Navajo a seguirá con el buen ritmo. Arranchamos con la segunda etapa, con cien millones de pesos en obras estratégicas de pavimentación. Por el Boulevard Alvaro Obregón, por la calle Eusebio Quinto, por la avenida José 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 Domínguez, y mucho más. Con la segunda etapa del pavimentatón, Navajo a la puerta. Y te amo en inglés se dice picha picha, y te amo en español se dice picha picha, y te amo en portugués se dice picha picha, y te amo en francés se dice picha picha. También puedes decir te amo en griego diciendo picha picha. Ahora ya sabes cómo se dice, te amo en todos los idiomas, picha picha. La Little Peasers Pizza, la pizza que ama, come bien, picha picha. Little Peasers Pizza tiene algo nuevo para ti. La Little Peasers Pizza, la pizza que ama, come bien, picha picha. Plantese a ti bebida. Para que hables con quien más quieres, navegues con internet al cel, usas Facebook y Twitter. Para compartir tus sentimientos y le dames a tus números gratis. Todo desde un modelo smartphone sin costo. Es de la red en tu mano. Nos empezamos con el pavimentatón segunda etapa, y Navajo a seguirá con buen ritmo. Arranchamos con la segunda etapa con 100 millones de pesos en obras estratégicas de pavimentación. Por el Culepar Alfa Rodrigo, por la calle El Cogutú, por la avenida José Cogutú, Mínguez y mucho más. En la segunda etapa del pavimentatón, Navajo a buen ritmo. En la segunda etapa del pavimentatón, Navajo a buen ritmo. Eso ya es historia. Aquí Joel Piñeiro se va a cinco capítulos para 18 bateadores, tres imparables, sin carreras, sin errores. Una base por bolas, tres chocolates. Él es parte de la historia. Vámonos Playball. Aquí estamos al cierre del sexto capítulo. Playball. Abre tan del hombre que inicia precisamente la alineación y se abre por tercera ocasión el señor Chris Robertson. Ponche tirándole y camino 43. Listo el derecho, pelota a la goma, buena velocidad. Estoy encantado el primero. En esta gran cobertura a nivel nacional que les estamos llevando a ustedes justamente desde Isla Margarita en el Nuevo Esparta. Y contra cualesquiera pensamiento y creencia y vaticinio, pelota a la goma, faula hacia atrás. Qué buena asistencia tenemos hoy aquí en el Nuevo Esparta. La cuenta está en cero bolas y dos strike. Para este hombre que está aquí como segundo lanzador que está utilizando el ex astro de las grandes ligas. Y específicamente con el equipo de los indios de Cleveland, el señor Carlos Baerga. Fue un gusto al menos ver en fotografía a Iván Rodríguez en preparación, suelta, faula, la pelota por la derecha. Anoche precisamente en las transmisiones de televisión que veíamos en el hotel. Estábamos viendo precisamente la legendaria y gran figura de uno de los grandes catchers de todos los tiempos. Y sobre todo de los latinoamericanos, creo que sin duda el mejor, Panchito. Claro, y hoy nos presumía Jaime Castro de los algodón de Guasaba, de los directivos, porque estuvieron en el juego de softball aquí del recuerdo de directivos con medios. Y ahí tuvo la oportunidad de compartir con él. Allá va la línea profunda. La pelota sigue, la pelota va para atrás. La pelota sigue, sigue, está en el terreno. Algo están diciendo. Y la pelota se fue. Porque justo dio la marca amarilla. ¡Honron, señoras y señores! Una pelota que se fue del otro lado de la barda. Luego rebotó. Pero aquí está dándole la vuelta el Robertson. Así que, una vez más, están recibiendo aquí a Teixeira, con cuadrangular, el equipo de México, para tomar la delantera en el partido. Bueno, si yo les enseñara aquí la papeleta de votaciones, ¿quién es mi centerfield? Es el único que tengo, precisamente, y se llama Chris Robertson. Y ni más, mira, aquí está. Sí, no hay duda que ha jugado una gran pelota Robertson. Aquí está ya en ventaja el equipo de los mexicanos, los naranjeros de Hermosillo. Una carrera contra cero, cuando aquí está la caja de los bateadores, el chispa Carlos Alberto Gastelum. La carretera Durango-Mazatlán pone más cerca de ti el puerto más bello de México y todo nuestro estado. Te estamos esperando. Conócenos, Sinaloa. Lo tiene todo. Pelota bajita, se movía el abarico defensivo del equipo de los indios de Mayagüez. Y estamos en la cuenta de una bola con un strike para Carlos Alberto, el de Guatabampo. Qué clase de línea, de línea. Pelota bajita, ligeramente. Ahí está la cuenta. En dos. Oh, una bola con un strike. Una bola con un strike para el chispa Carlos Alberto. Y es que nos quedamos pensando y en suspenso por el brinco del jardinero en la barda. Justamente allá por el lado de la derecha, pelota bajita, dos bolas con un strike. Sin embargo, pues rapidito el umpire del right field. Estamos hablando del señor Fernando Rodríguez. Rápido, dio en círculo su mano derecha, indicando que la pelota había sido de cuadrangular. Estamos una carrera cero, ganando el equipo. Tres bolas con un strike, el equipo de los mexicanos. Aquí por lo pronto, hermanos, la pelota va de foul. Tres bolas y dos strike. Pues vaya, segunda vez que lo reciben con cuadrangular. La misma historia de José Manuel Elmeño López, el equipo mexicano. Que le sacaron la pelota precisamente en par de ocasiones. Curiosamente a los primeros, o al primer hombre que enfrentaba. Pero son la experiencia que habrá de vivir este joven, todavía joven lanzador. ¡Aberica la pelota bajita! Lo ponchó y cayó el primer aro. Ha caído el primer tercio por la vía del strike out. Cuando aquí aparece la caja de los bateadores. Este hombre que es un motorcito para jugar béisbol, John Weber. El que está aquí a la caja de los bateadores. Y es un espectáculo arriba del camión a la hora de regresar al hotel. No, no, la alegría que tiene, cómo es que le va levantando el ánimo, cómo va bromeando ahí con sus compañeros. Aquí está por el lado los zurdos, zurdo naturalito, pelota a la goma, cañonazo. La pelota va buena de hit al Prado Central. Y sencillo, aquí está el equipo de los mexicanos, aquí están los matraqueros, aquí está la porra de color rojo. Que está apoyando al equipo de los naranjeros por el lado de la derecha, sobre la caseta del equipo de Puerto Rico. Ahí está el hombre en la primera colchoneta para que aparezca aquí a la caja de los bateadores. Estamos hablando de Silos Wheeler, el líder de la competencia en los cuadrangulares con tres. Este hombre, cierto es que está bateando poco, 2-11, pero es de los mejores productores del torneo tiempo. Allá va el coach de Picheo, justamente de los boricuas al centro del diamante. Y es que la situación está un tanto cuanto complicado cuando el equipo mexicano acaba de atizar su quinto imparable de este juego. Cerrando el segundo tercio, un juego que arrancó a las 8 de la noche con 10 minutos, tiempo acá de Margarita a Venezuela. Son las 9 con 54, estamos hablando de una hora y 44 y cerramos el sexto capítulo. Así que por lo pronto, ahí está la historia hasta el momento. Todavía sigue la conferencia, fue la empaia principal. Decíamos que el principal es Carlos Torres, por la primera David Arrieta, por la segunda está Jorge Terán, por la tercera Ramón Ferrer, por el prado de la derecha está Fernando Rodríguez, y por el izquierdo está Jairo Martínez. Esos son los seis hombres responsables. Por cierto, José Vargas nada más trabajó un ratito el primer juego. Enfermó, y el que apareció con mucha frecuencia fue el de Culiacán de Miena Hernández. Listo de costado, pelota para la goma a la esquina de afuera, estoy encantado el primero. Para el señor Wheeler, que tiene elevado a la pradera central para cerrar el primer capítulo, pase por bolas después de dos tercios fuera de la cuenta de 3 y 2 en la cuarta entrada. Listo de costado el señor, que necó a Texeira. En preparación al derecho, suelta, pelota ligeramente bajita, y por fuera el receptor, el señor Martín Maldonado, moviendo, tratando de confundir al principal, simple y sencillamente, no cae en el garlito, una bola con un strike. La cuenta para Silos Wheeler, el cuarto bate, y bateador designado el revirio, la primera obliga a regresar de cabeza a este norteamericano, que pian pianito hoy va de 3-2, siendo el mejor en ese departamento, en cuanto a los imparables conectados se refiere. Y decíamos, pues las papeletas de votación circulan entre los medios de comunicación que nos hacemos presentes, pelota a la goma, estoy encantado el segundo. Y nada más, tenemos definido nuestro candidato number one, que se llama Chris Robertson, el center field. Ahora, el pitcher derecho, decíamos hace un momentito, si sale el librado a la séptima, que seguramente para la octava no sale Juan Salvador, ni quien le quita el título del lanzador derecho, ¿eh? Porque ahorita lleva 13 entradas sin permitir carrera, listo, de costado. Aquí viene con el ofrecimiento muy cerca, el picheo 2-2. Así que Joel Piñeiro, pues hizo un excelente trabajo de 5 entradas, de 5 entradas, pero pues, ahí enfrente tiene un hombre que se ha visto en plan de gigante, como el caso de Juan Salvador Delgadillo. Listo, preparado, de costado y con razón, porque hay hombre en circulación, el señor Texeira. Tiempo pedido por el bateador, concedido por el principal, el señor Carlos Torres, en una gran cadena nacional, les saludamos desde Isla Margarita, 2014. El próximo año va a ser en el Irán-Briton, pelota bajita, 3-2. Aquí tanto Ampire como bateador están poniendo, por supuesto, mucho, mucho, ojo a los picheos que están enviando aquí, al centro del diamante, con muy buena manufactura, buena recta de parte del señor, que dejó a Texeira. Listo, de costado.